Mi nombre es Jacqueline Porquetsu Andrade, reina de la Feria Acateno 2014. Primero que nada quiero dar gracias a Dios por permitirme estar nuevamente aquí en este escenario para hacer entrega de la corona y el reinado a nuestra nueva reina Acateno 2015. Y le deseo lo mejor. La corona a Nina, que es nuestra princesa. ¿De dónde viene, maestro? Nina nos acompaña desde donde. Desde la comunidad de Giliapa, Acateno, Puebla. ¡Aleza por la corona y la borra de Giliapa! Claro que sí, bellezas extraordinarias en Acateno, en el municipio de Acateno. Miren nada más qué belleza, mi profe. Así es rodeado de muchas chicas guapas. Yo creo que por eso nos quedamos acá, maestro, porque encontramos muchachas guapísimas e hicieron que nos quedáramos en este pueblo. Miren, mi nietas. Miren, mi nietas. Miren, mi nietas. Están torronando a esta belleza incomparable. Un saludo para nuestro gran amigo Vicente Gómez, que le decimos aquí fraternalmente como Vicente Fax. Y toda la familia presente aquí en la media Acateno 2015. Y un aplauso para nuestra gran princesa. Y viene lo mejor. Y sobre todo para los que vienen de fuera al poder disfrutar de eventos importantes como los que van a estar en esta semana de feria. Ahí tenemos al presidente municipal, tenemos a su señora madre, la señora Lucía Méndez Hernández, quienes están llevando a cabo la coronación de Joana, quien está sonriente, porque por ahí están sus amigos de la solidaria. Ya tenemos reina. Y escuchamos el aplauso para Joana Galván Reyes. Ese es el aplauso para nuestra nueva soberana reina de la feria Acateno 2015. Festejando a nuestro público que en esta noche nos acompaña. Mi nombre es Joana Galván Reyes y es un honor para mí representar la belleza de este municipio en la feria Acateno 2015. Quiero primeramente darle las gracias a Dios por permitirme estar un año más festejando a nuestro santo patrono, el señor San José. De igual manera, al señor Julio César Caballos Méndez, presidente municipal de Acateno, a su comité de feria y a todos sus requidores, por permitirme representar la belleza catenense de este municipio. También le doy las gracias a mis padres por apoyarme en este momento tan importante y estar aquí conmigo. Y desde luego, a ustedes por estar aquí presentes. Tenga la seguridad de que sabré poner en alto el nombre de nuestro municipio. El municipio de Acateno se ha proyectado a nivel regional, estatal, nacional e internacional por su gran variedad de círculos y sus bellezas naturales. Así también como organizar para todos ustedes la mejor de las ferias de la región, trayendo artistas de primer nivel. Es por eso que los invito a que disfruten de todos los espectáculos que son para todos ustedes todos los días a partir de las ocho de la noche. Gracias. ¡Bravo! Estas fueron las palabras de nuestra hermosísima reina. ¡Un fuerte aplauso! Muy buenas noches a todos, a todas. Les agradezco por estar acompañándonos el día de hoy aquí, a pesar del clima que por aquí toda la tarde estuvo lloviendo, ¿verdad? Como ya lo han comentado los profesores, gracias a Dios nos permitió llevar este bonito evento. Agradezco la presencia de una gran mujer, como siempre lo he dicho, mi amiga, la doctora Corona Salazar, por estar el día de hoy aquí con nosotros. De igual forma, un gran amigo, presidente de Tuzulán, Donio Vázquez, muchísimas gracias por venir. De igual forma, al presidente municipal de Ayotosco, doctor Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. De igual forma, mi señora madre, muchísimas gracias por acompañarme. Señores regidores también, muchísimas gracias porque sin ustedes no pudimos llevar también estos bonitos eventos, ¿verdad? Pero agradecerles también a las bellezas reinas salientes de Aquelín, a nuestra reina Joana, ¿verdad? Y a nuestra bella princesa, ¿verdad? Pero sobre todo también a sus papás, que gracias a ellos, gracias a todo el apoyo, han estado día a día con nosotros. Y pues bueno, creo que el día de hoy iniciamos nuestro primer día de feria. Son nueve días que vamos a estar disfrutando de muchos eventos. Mucha gente comentaba que varios artistas no iban a venir. Quiero decirles que todos y cada uno de los artistas está 100% confirmado, ¿verdad? Como el día de hoy estaremos con la presencia de América Sierra, la Vanga de Achilera, así como también el día viernes en la Vida Deportiva Náhuatl, contaremos con la presencia de Julio Lábares para que todos nos disfrutemos, ¿verdad? Son eventos para todos ustedes. Todos los eventos de aquí en el centro del pueblo son totalmente gratis para que vengan, nos disfruten y gocemos de total seguridad y de total ambiente familiar. Les agradezco por estar quedando aquí y disfrutemos de esta tradicional feria San José Caterno 2015. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco a acompañar al presidente municipal, a Julio Cabañas, una vez más. Celebro y aplaudo el que estés organizando esta feria porque en toda la región se habla mucho de lo que se hace aquí en Acateno. Y desde luego siempre contando con el apoyo de todos sus regidores. Felicito mucho también a la reina saliente Ayacelín, felicidades por el trabajo que hiciste. Y desde luego también felicitamos con mucho gusto a esta nueva belleza, a Joana. Muchísimas felicidades. Las 21 horas con 24 minutos de este día, 14 de marzo, damos oficialmente inauguradas la feria de nuestro patrón de aquí de San José Caterno, que es el señor San José. Muchísimas felicidades y que sea de muchísimo éxito esta feria de Acateno 2015. Conocido orgullosamente como el Fierre, por el tema Bailando, el señor Enrique Iglesia, nuestra banda regional. Sí señor, Acateno. Bien, un fuerte aplauso para todos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!